¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, eh! Plaza de Lomas, impresionante Trae más blues acá, con ustedes Vamos a esperar que despejen todo el escenario y ya subimos Ya suben Ya suben Impresionante, entonces, vamos a estar esperándolos Así la rompen, el torneo se está acercando al escenario de Lomas de Zamora Impresionante, trae más blues Buenas tardes, 3 MS Blue para todos Qué jugador, impresionante Así, para el gitano, para todos Directamente todo para YouTube esto, ¿eh? Sí, directamente Así que ahí vamos a estar presente todo con ustedes Vamos a ver cómo suena acá En el escenario, 3 MS Blue que la va a romper El torneo llegó a Lomas de Zamora Muchas gracias Darío Medina acá con nosotros 3 MS Blue para ustedes Acá en Lomas de Zamora Unas palabritas, por favor, Darío Vamos a tocar La van a romper Se acerca el tornado Lomas de Zamora Y son muchos años de experiencia Buenísimo, Darío Y gracias por compartirlo con nosotros Gracias Muchas gracias Nos vemos Tita Encontramos laburando Organizando todo ya para empezar a tocar acá en la Plaza de Lomas Unas palabritas Es un gran honor que esté venido con la Lomas de Zamora Y bueno, esperemos algo más mejor del show Para toda la gente Y que bueno, que seguir adelante con la banda Bueno, muchas gracias Un gran honor para todos ustedes Que sea rock, amigo Que sea rock, amigo Que sea rock